llegamos para ver los monos salvajes los monos de ashrou están acá conviviendo con la gente y bueno le dan de comer se portan bien vamos a verlos más de cerca son lindos eh, ay que lindos que son tan re tranquilos hola está tranquilito mucha artesanía y muchos turistas con los monos algunos más chiquitos que lindos monos bueno más chiquito mira que chiquito hay que lindo mono la madre y el hijo parece y este chiquitito también uff, aquel más grande se acicalan monito con monito se acicalan sacan los piojitos uy que lindo mira le saca piojos uff, le saca cositas piojito y se los come espera acá también ya prevencia gracias p